Chulo puta con sonrista para ejecutar Siempre listo para ejecutar al caminar Al caminar se nota que me gusta vacilar Y eso trae problemas que tengo que solventar Big power tú no tienes por hablar Le meto una y no se puede levantar Viajo con mi primo para Afganistán En forma de este track le ayuda a concentrarse Para matar más, más, no puedo hablar Misión confidencial, información crucial Tengo los huevos de King Kong Con mi de King Kong Corridas en la niebla subiendo al edificio Esta puta va a ser carne de quicio Sin sacrificio, no hay beneficio No mires hacia abajo cuando llegue al precipicio Fondo monetario sin crédito, vicios Horas brutales balanceándose en los cables Colgados boca abajo haciendo lo que sabes Me suda toda la porra todo lo que hable Porque acabaré triunfando y tú chupando de mi sable Speed my name, King Kong Metro 85 Tus huevos pelotitas de ping-pong Las mías de King Kong Call me the King Kong Tu papel y mi película es el de Naomi Watts Saben que maquilas el que trae bolileo Es imposible hacer la serie y yo mismo me lo creo Los monos en la selva salen de recreo Pero tú no puedes porque no sabes de balancreo El pescado está vendido, ya no se hable paz Está en un material que no se puede comercializar Ahora todo vale porque bajo moda trap Menos de colores, dinero y un culo artificial Este King Kong Este King Kong Que got the King Kong Call me King Kong Este King Kong Real King Kong In my kingdom Que got the King Kong Este King Kong Este King Kong Que got the King Kong Call me King Kong Este King Kong Real King Kong In my kingdom Que got the King Kong ¡Gracias!